Hola amigos de YouTube, hoy les traigo unos programas para poder grabar la pantalla de su PC. Les recuerdo que la descarga se las dejaré en la descripción del video y que dentro de la descarga tendrán unas instrucciones para poder instalar los programas al full. Una vez ya descargado e instalado estos programas empezaremos con el primero. Les repito la instalación es muy fácil y no tendrán problemas. Empezaremos con este programa que se llama Action. Es muy buen programa para grabar, desafortunadamente tiene muchos errores al instalar o al ejecutarse. Principalmente a la hora de verificación de licencia, pero no se preocupen porque al final les enseñaré a cómo solucionar este error. Continuando ya una vez abierto les aparecerá esta ventanita. Donde aquí tienen las opciones de grabar videojuegos, pantalla o parte de la pantalla. Los vamos a enfocar en estas opciones en especial. Ya que en estas dice primeramente formato de archivo, les recomiendo que lo pongan en AVI. En tamaño de video, si tu computadora soporta calidades HD, puedes ponerlo en 1080p o 720p. Si tienes duda o no tienes un equipo tan bueno que soporte tan calidad, pues puedes dejarlo en original y no hay problema. Yo en mi caso lo dejo en 1080p. En contacto son los cuadros por segundo o FPS. En esta parte es un poco importante saber cómo es tu equipo. Si tu equipo puede soportar mucha capacidad, puedes dejarlo en 50. Si tu equipo no es tan bueno y puede tener algún lag o trabas en el video a la hora de grabar, te recomiendo que lo dejes en 30. Además recuerden que al grabar ustedes tienen que saber que si usan 60 FPS, quiere decir que van a utilizar movimientos muy fluidos. Sin embargo, si vas a hacer tutoriales o cualquier cosa simple, con 30 o hasta con menos FPS te puede servir. Continuando en estas opciones, que es usar el modo matte perfect y duración, les recomiendo que las desmarquen para no tener problemas ni a la hora de grabar. En grabar el sonido del sistema a la marca y en permitir grabación de multicanal, aquí es donde pueden ustedes grabar con su micrófono. Ahí es más personal de ustedes. En las demás pestañas que están aquí, que son Lips, sonido y estas otras, aquí es un poco más personal de ustedes. Ya que aquí por ejemplo es como quieren su sonido, quieren su formato y todo eso. En Lips si tiene canal de YouTube que pueden transmitir en vivo o cualquier de estas opciones. En esta por ejemplo pueden ustedes tomar fotografías a la hora de grabar. Continuando nos vamos a ir a ajustes, donde es una opción aquí para poder mejorar el video. Aquí tienen estas opciones, tienen su idioma, obviamente lo ponen en español y aquí tienen algunas opciones que pueden poner a la hora de grabar. Aquí son personales y les gusta ver el botón que les va a aparecer de este lado o no lo quieren ver. En esta opción de video, ustedes pueden poner calidad del video, que les recomiendo que la dejen en normal, ya que si la dejen en alta en sí no afecta tanto al video, no es mucha diferencia. Aparte les va a generar un poco más de lag o trabas en el video. En Vibrate les recomiendo que no lo toquen, no lo muevan, lo dejen así. En rango de entrada lo ponen en 16-235. En grabar usando todos los núcleos marcan la casilla y en grabar cursor marcan la casilla. Ya si juegan videojuegos o quieren hacer un gameplay no hay problema al marcar esta casilla, no se les va a grabar el cursor. En usar suspensión de gráficos lo marcan y en posición le ponen en la opción de centrar. Después de esto nos vamos a esta casilla que dice webcam, aquí les repito es personal si quieres grabar con tu webcam o no quieres, si quieres en qué tamaño esté, a qué altura y todo esto. Ahí es, les repito es personal. En audio, aquí en audio es un tanto importante algunas opciones. Estas opciones les recomiendo que las dejen así como está, pero aquí en las opciones de volumen, por ejemplo, en esta puede que la tengan en 100, les recomiendo que los dejen en 50. En esta opción donde dice grabar sonido del sistema, les recomiendo que lo dejen esta como está, pero en sonido del sistema. Si ustedes quieren hacer un gameplay o va a haber algo así parecido, les recomiendo que lo dejen con que su micrófono se ayude mejor, obviamente si van a hablar. Sin embargo, si no van a hablar o no van a utilizar su micrófono, pueden dejar el audio al 100. Aquí les repito es personal dependiendo de cómo van a querer grabar. Quieren grabar gameplays o algo así, utilicen más su micrófono. Quieren grabar así sin nada de esto, utilicen el volumen completo del sistema. En Vibrate lo dejan por defecto y seguimos con lo siguiente. Aquí es donde les digo que va a aparecer una con un cuadrito azul en esta parte. Este cuadrito les informa cómo va la velocidad de su grabación y cuánto tiempo llevan grabando. Aquí les recomiendo que marquen la segunda opción, que es no grabar el HUD, que es el cuadrito que les mencioné, en juegos y aplicaciones, pero que sí se muestre. ¿Esto para qué? Para que ustedes tengan conciencia de que se está grabando el video y que obviamente cuánto tiempo llevan grabado. Es una opción que les recomiendo. En ajustes de exportación no le muevan nada, no modifiquen nada, solo por ejemplo aquí en catálogo de destino pueden modificar a dónde quieren que se guarden sus videos una vez ya terminados. En las demás opciones no les recomiendo que muevan nada. En teclado aquí está algo importante y es que aquí van a poner con qué tecla se inicia la grabación, con qué tecla se inicia grabar el sonido, con qué tecla se mide el rendimiento, entre otras opciones que como podrán ver aquí están. En algunos juegos o aplicaciones presionar por ejemplo la tecla F10 puede detener, parar o abrir menús que no desean a la hora de grabar. Obviamente para evitar esto les recomiendo que modifiquen a cualquier tecla que ustedes puedan o quieran utilizar que se les haga más cómoda ocupar. Obviamente esto es opcional pero se los recomiendo. Algo que les recomiendo en esta parte de teclado es que utilicen teclas combinadas por ejemplo Shift más P para iniciar para grabar o Shift más CL. Esto les permitirá grabar sin errores a la hora de grabar en sus programas o en cualquier juego que estén. Una vez ya configurado todo vamos a la opción de grabar que está aquí. Y como pueden ver aquí dice presione Shift más L para iniciar la grabación. Esto es la configuración que previamente ya habíamos hecho. Continuando en este caso voy a poner que grabe la pantalla. Le voy a dar grabo. Inmediatamente iniciar a grabar. En el caso de videojuegos tienen que entrar al videojuego y tienen que presionar la tecla indicada para iniciar a grabar. En mi caso ya me abrió un cuadrito que aquí que quizás ustedes no vean porque lo había configurado para que no se viera. Pero les repito ya me apareció. Puedo grabar. Grabo perfectamente. Grabo así. Previamente les había mencionado que este programa genera errores a la hora de verificación de licencia. Pues bueno la forma de solucionarlo es muy sencilla ya que solo hay que reinstalar el programa. Esto se debe comúnmente a un fallo en el registro que inclusive pasa cuando tienes el programa en versión original. Pero como les repito la solución es reinstalando el programa. El siguiente programa que les quiero enseñar es el Fraps. Este programa es muy bueno aunque solamente sirve para grabar videojuegos. Este programa a comparación del Action que repito dije previamente genera algunos errores. Y es que con el Action pueden tener errores en sus videojuegos al jugarlo. Ya que este programa de Action utiliza algunos recursos elementales del sistema. Obviamente algunos de estos recursos también los puede que los utilicen sus videojuegos. Entonces para evitar así un problema entre videojuegos y el grabador mejor utilicen este programa. Este programa tiene algunas herramientas simples y es muy muy sencillo. Lo cual les facilita a ustedes grabar. Empezando aquí donde dice General les recomiendo que marquen estas casillas. La única que dejen desmarcada es la de Home from Watch Windows Start. Esta es la única que les recomiendo no marcar. Después en la siguiente opción de FPS les recomiendo que aquí que dejen estas tres casillas marcadas. Dejen todo como está. Solo en esta opción donde dice Overlay Corner. Les recomiendo que marquen el lado donde quieran. Ya que les va a aparecer unos numeritos amarillos en la parte superior seleccionada. Que les informará cuando ya empiece a grabar. Estos numeritos son comúnmente amarillos. Y cuando empiezan a grabar se les va a poner de color rojo. Así que en esta opción la marcan a su conveniencia para que no tengan problemas. O en todo caso le dan aquí para que no se les aparezca sus numeritos. En Movies aquí es donde ustedes tienen que editar en cierta forma algunas opciones. Estas les vendrán por defecto y aquí están por si quieren grabar con su micrófono o no. Ahí es opcional de ustedes. Aquí les recomiendo que marquen esta opción ya que a mí me sirve para grabar un poquito mejor. Acá en las FPS. Aquí es lo que previamente les dije. Si vas a grabar un videojuego y tiene movimientos muy fluidos te recomiendo que lo pongas en 50. Si vas a grabar un juego y no tiene tantos movimientos fluidos o es un juego sencillo lo dejes en 30. También recuerden que importa la capacidad de su equipo. Aquí en la opción de Full Cisse o Half Cisse les recomiendo que lo dejen en Full Cisse para tener una grabación con buena calidad. Después de hacer todo esto también tienen esta opción de Screenshot por si quieren tomar una foto en el proceso que estén grabando. Aquí les recomiendo que lo pongan en JPG. Como pueden ver al igual que en el anterior programa tienen algunas teclas para poder ejecutar la herramienta necesaria. Como por ejemplo en este tienen F9 para poder iniciar a grabar. Después de esta simple configuración, muy sencilla la verdad, les podrá servir sin tanto hablar. Miminesan el programa, abren su juego y dentro del juego les va a aparecer unos numeritos ya sea aquí o acá o acá. Dependiendo de como lo hayan querido configurar en la opción previa que les dije. Después presionan la tecla que les mencioné el programa previamente para grabar. En mi caso es la tecla F9. En su caso al menos que lo hayan cambiado de configuración presionan la tecla necesaria para iniciar a grabar. El siguiente programa que les quiero enseñar es el Camtasia Studio. Es un programa muy popular y aparte muy bueno porque aparte de poder grabar les va a tener un editor de video. Como pueden ver es el programa con el que estoy grabando ahorita mismo y me sirve muy bien. No hay que hacer ajustes ni configurar ni nada. Lo único malo es que no graba videojuegos, solo graba la pantalla en sí. Pero lo bueno es que a diferencia de estos otros programas tiene un editor de videos que viene por sí incluido. Bueno, este no hay mucho que decir ya que les repito no es una configuración muy avanzada. No hay que hacer tantas cosas como en los anteriores. Les corre perfectamente. No genera errores con ningún otro programa y pues es muy bueno. Bueno amigos eso es todo. Espero les sirva y que les haya gustado el video. Gracias.